Queridos hermanos santiagueños, estamos culminando una nueva etapa de normativas preventivas en el país que empezaron el día 17 de agosto y terminan hoy, domingo 30 de agosto. Todos saben que no han sido dos semanas fáciles, así que en primer lugar quiero agradecer la comprensión, quiero agradecer el esfuerzo y quiero agradecer el cumplimiento de la inmensa mayoría de los santiagueños que estamos tratando de luchar contra esta pandemia. Esto trae costos económicos, complicaciones para muchísima gente, pero tiene como beneficio que podamos aislar el virus y hacer que no se propague con la rapidez que estamos viendo que se propaga en el mundo y también en otros lugares. Aún así, pese a todo el esfuerzo, hemos pasado de principio del mes de agosto hasta hoy de 40 casos en la provincia a más de 900 casos en el día de ayer. Lamentablemente, e incluso con las últimas noticias que seguramente serán publicadas, nueve hermanos santiagueños han fallecido con COVID en nuestra provincia. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos y en ese contexto el país inicia una nueva etapa donde sigue incluyendo al conurbano Santiago Lavanda y también a nuestra provincia en un grado prácticamente de alta circulación del virus o denominado zona roja, que nos ha obligado incluso a aislar ciudades en el interior de la provincia por la propagación del mismo. En el marco de todo ello, quiero decirles que vamos a continuar con las mismas medidas hasta ahora. No vamos a restringir ninguna actividad más. Es más, me gustaría, y lo digo personalmente, más allá de la opinión de todos los expertos y de las condiciones epidemiológicas que tenemos en la provincia, me gustaría que dentro de siete días podríamos evaluar, tener la apertura de algunas actividades que hemos cerrado, que las pudiéramos reabrir con algunos protocolos. Porque sé que hay mucha gente que no está pudiendo trabajar y me gustaría que pudiera volver a trabajar en su actividad comercial o de servicios. Pero lamentablemente hoy la situación es complicada en la provincia. Y como dijo el Presidente de la Nación y tomo sus palabras, no debemos naturalizar los contagios y mucho menos los muertos. Si nosotros logramos frenar esta circulación del virus o frenarla dentro de lo posible, también evitaremos muertes. Y eso es lo que vamos a tratar de lograr. Por eso, estas son mis palabras. Vamos a firmar un decreto en el día de la fecha y va a tener vigencia a partir de mañana. No va a cambiar nada en la provincia. Y ojalá que en los próximos días que hagamos las evaluaciones del caso, podamos cambiar para mejor. Que Dios nos acompañe y nos ilumine en este camino. Muchísimas gracias.